Sí, vamos a la próxima entrevista. Vamos a recordarles que a principios de julio la ANEP presentó su propia rendición de cuentas, pidió 63 millones de dólares adicionales para avanzar en la transformación educativa. Esto tuvo una respuesta por parte del gobierno, concretamente la ministra de Economía fue quien dijo que la ANEP gasta más de 100 millones de dólares en certificaciones médicas y que hay que buscar la forma para darle un mejor uso a ese dinero. En medio de toda esta discusión, por mayor presupuesto, la consejera del Codicen en representación de los docentes de Isiglesias advirtió además que hay 11 millones de dólares de rendición de cuentas anterior que ANEP todavía no ha ejecutado. Así que para hablar de todos estos temas ya recibimos en nuestra mesa a Isiglesias a que le agradecemos mucho por estar entre nosotros. Un gusto estar con ustedes y con la audiencia de este programa. Gracias por venir. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo han recibido esta respuesta del Ministerio de Economía sobre el tema de los 100 millones? ¿Conocían ese número? En primer lugar, no ha sido evaluada, no ha sido objeto de tratamiento en Codicen a la fecha. En segundo lugar, existe, le diría que desde el 2022, una preocupación en Codicen por el tema licencias. En particular, vea usted los tiempos de la institución. En el año pasado yo pedí un informe sobre de qué licencias estábamos hablando. Porque tenemos un problema que no lo tiene Uruguay, lo tiene el mundo. La docencia es una profesión altamente feminizada y por tanto hay licencias maternales, licencias por riesgo en la gestación, licencias por problemas de hijos enfermos, aparte de las licencias por enfermedad. Y me interesaba saber el desglose porque es algo que se estudia en el mundo para comprender la dinámica de esta profesión. Aún no lo tengo. Por tanto, debo decirle que tenemos un paquete de licencias genérico. En el tema de las licencias por enfermedad voy a decir lo mismo que dije en Codicen aquí. Las firma un médico. Si yo estoy con licencia por enfermedad no me la autoprescribo. Tiene una firma médica. Por tanto, una de las cosas que me pareció interesante señalar cuando este tema comenzó a abordarse es por qué Codicen no tenía un encuentro con autoridades médicas. Porque si hay desconfianza sobre el tipo de certificados, no puede imputarlo al certificado sino al certificador. Y habría que hablarlo en qué casos se dan este tipo de licencias. Después tuvimos otra situación a mi modo de ver muy preocupante. Usted no puede tener en ningún empleo un funcionario que hace tres años no va a trabajar. No puede tenerlo. Bueno, eso se da en ANET. Cuando los mecanismos para juntas médicas y los mecanismos que prescriben el funcionamiento administrativo están claros. Por tanto, se hizo hasta una reunión, se constituyó un nuevo equipo de salud y esas situaciones no deberían suceder. Son situaciones anómalas. Cuando yo planteaba en Codicen la necesidad de incrementar para auxiliares de escuela, que tenían 30 horas, un pasaje a 40, porque en lugares del interior me llegaba información que se quedaban fuera de su horario para terminar las tareas, se me decía, pero hay funcionarias que hace dos años no van a trabajar. Bueno, el problema es nuestro si hace dos años que no van a trabajar. El problema es de los mecanismos que seguramente están haciendo un ruido y no funcionan. Pero, por otra parte, ¿qué grado de control se ejerció sobre eso? Pero, por otra parte, ¿de cuántas hablamos en cuántas? Lo cual también es importante porque sucede a veces que los que van a trabajar todos los días lucen menos muchas veces que aquellas situaciones muy excepcionales que se dan de licencias continuadas. Bueno, esta es la dinámica. Yo aprovecho aquí para decir, quiero saber cuántas de las licencias que se señalan son por maternidad, cuántas son por riesgo en la gestación, que es una variable muy significativa, cuántas son por un artículo que tiene el estatuto del funcionario docente y también existe su correlato en el no docente, cuidado de familiar enfermo, que son las tres categorías que van en un paquete de las profesiones femeninas. ¿Y cuándo pidió usted ese desglose? Yo lo pedí en el 22 y lo seguí pidiendo en el 23 y lo sigo esperando y se me dijo que no se tenía. Y yo dije, eso es imposible porque yo ejercí el cargo de inspección hasta el diciembre del 21 y yo sé perfectamente que en el final de curso usted tiene que tener algo que es la relación de licencias del funcionario, por el cual se calcula la actividad computada causal por la cual luego se ordenan las personas para elegir cargo en el caso docente. Y allí las tiene todas discriminadas. Pero incluso si no estuviera eso que usted dice que en este momento... No, pero no está. Claro, pero digo, de todas formas imposible, no debería ser desde el momento que el BPS cuando certifica una licencia por maternidad, una licencia desglosa el motivo... Exactamente. Y eso queda todo registrado. Pero además es la categoría que usamos los inspectores para ordenar a las personas para elegir cargo. Así que es imposible que no estén. O sea, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos, por lo menos, mi atrevido diagnóstico primario, porque hay gente que hace muchos más años que está en esas esferas que yo, con un organismo que funciona lento, que a veces tiene ruido en alguna de las informaciones claves y que, por otro lado, tiende muchas veces a generalizar, perdón el atrevimiento, ¿no? Discúlpenme quienes han integrado el Codicen en periodos anteriores, pero tiende a generalizar sin la suficiente recurrencia a estudios comparados. Esto que le digo de la profesión femenina genera una contradicción muy fuerte, porque si alguna de las personas que cuestionan las licencias, usted le dice que son por maternidad y riesgo en la gestación un buen porcentaje, le dice a no, la maternidad no se toca, y más en estos tiempos. Esto es viejo en el Uruguay, ¿verdad? No es nuevo. No es nuevo la protección a la mujer. Pero cuestiona por un lado y por el otro lado, cuando ahonda, no se sabe bien qué se está cuestionando. ¿Cuál es su percepción? Mi percepción es que hay una importante cantidad de licencias por maternal, que hay una importante cantidad de licencias por 70-13, que ustedes dirán, bueno, el cuidado de familiar, sí, pero no puede quitarlo del estudio de lo femenino. Cuando el nene se enferma, mamá se enferma, el papá se enferma o el esposo se enferma, quienes recurren a ese tipo de licencias son las mujeres en general, y las que están mirando lo saben, en cualquier profesión. Bueno, acá pasa lo mismo. O sea, que tenemos un problema con las licencias, pero no suficientemente ahondado o estudiado. Y para hablar con cierta seriedad de causa, se requiere ahondar a mi modo de ver. Seguramente otros me podrán decir otra cosa, pero con un problema que es el agregado, que es el problema médico. Cuando usted dice que en la enfermedad se certifica por cualquier cosa, no está hablando del certificado, está hablando del certificador. Y yo personalmente, las experiencias que he tenido, créame que no son de ese tipo. Está bien, me dirán que no tengo muchas licencias médicas, por ahora soy sana, por ahora. Pero conozco situaciones bastante difíciles y situaciones muy, muy particulares. Gente a veces con un problema de cáncer de mamá que le restringían las licencias y a otras se las daban más ampliamente. O sea, hay variabilidad de criterios, pero no es mi terreno el médico. Simplemente decir que yo en el terreno de la salud, respeto al médico. Algo que se escucha en estos días es, bueno, también es verdad que para el médico a veces es difícil poder decirle que no a un paciente por cosas que no tiene cómo comprobar. Si dice, bueno, tiene una gastroenteropolitis, el médico no va al baño con el paciente para ver si efectivamente se siente tan mal como dice o si no amerita en realidad una licencia médica. Ya no es para esos casos de amplias ausencias, pero sí para casos puntuales, por ejemplo. Pero en casos puntuales siempre el problema es médico. Porque si usted certifica una enfermedad y no puede certificarla, el problema es suyo. Yo puedo ir, usted es médico. Yo voy y le digo, mire, a mí tengo una enorme cefalea. ¿Es usted el responsable de decir si eso es o no es? No soy yo. Yo puedo falsear la información. Ahora, de todas maneras, uno parte la base de que debe existir en el nivel médico algún grado de certeza y también de que no hay muchos falseadores. El otro punto que escuchaba el otro día, conversaba en la radio con Conrado Ramos, el director de la oficina del Servicio Civil, y él contaba, seguro que manejó un caso extremo, pero me imagino que en menor medida puede ocurrir, docentes, no sé si eran secundaria o en primaria, que se certifican y que dentro del mismo mes llega a haber hasta 11 suplentes que entran y cobran, digamos, luego entran de licencia también ellos y entonces hay que ir a buscar a otro y en una cascada en la cual todos siguen cobrando. 11 suplentes debe ser el caso más excepcional que he oído en mis 36 años de trabajo. Pero sí pasa que si asume uno, va alguien a sustituirlo y después también... Lo máximo que se ha dado, que uno conoce, son tres suplentes, el titular que no está, quien le suple, que se da mucho, que sale por maternal, y quien viene después. Eso es, tres suplentes es lo máximo que he oído. No se olvide que a veces en el afán de demostrar una causa, que no digo que sea ilegítima, digo que es una causa preocupante, a veces uno da cuenta de realidades parcialmente. Yo recuerdo una situación en la cual se dijo, a comienzos de este gobierno fue, que había 2.000 maestras que no iban a trabajar hacía dos años, la información era falsa. Hubo que desmentirla. Yo en ese momento estaba en la Asociación de Maestros de Montevideo, fui hasta Torre Ejecutiva y nos encargaron con la buena voluntad y además la sinceridad de funcionarios que la habían difundido, de decir que eso no era así. ¿Puede darse una situación de suplentes continuados? Sí, puede darse. Ahora, usted debe proveer el cargo. Y las causales por las cuales alguien se ausenta, a salvo algunas situaciones muy particulares y excepcionales, en las cuales la persona dice simplemente, yo no vengo, no estoy, me fui, que son algunos casos de inasistencias intermitentes, pero nuevamente, tal vez el caso luzca por la generalidad, ¿verdad? Y le estoy hablando a veces de una persona en un distrito, sí puede darse que la persona se ausente sin una causal, pero esas faltas van a descuento. Usted tiene tres tipos de inasistencias. Las inasistencias que no se descuentan, que son por causales estatutarias algunas de ellas, las que son falta con aviso y se le descuenta el día y las que son faltas sin aviso se le descuenta dos días y se aplica a rajatabla. En las causales donde no se descuenta, yo le digo a usted, no se descuenta, pero luego pesa en las causales de enfermedad para la elección de cargos. Así que es un sistema bastante controlador. En su diseño es muy controlador. Usted tiene una, le diría que cuatro tipos de penalizaciones. La del descuento, si es que le corresponde, la de la computada que le baja, la pérdida del presentismo y la pérdida de la docencia de aula cuando supera determinada cantidad de días al mes, que no es un porcentaje menor 7.5 de varios rubros nominales del salario. Es un número significativo. Entiendo por todo lo que está explicando que el argumento de la ministra Arbeleche de los 100 millones de dólares en certificaciones no es de recibo para ustedes. Yo debería decirle que para hablar de licencias hay que analizarlo a fondo. Yo no sé el grado de profundidad que tiene el argumento de la ministra, por supuesto no en materia de dineros, sino de conocimiento de la causa. Y le diría que es necesario presentar a la opinión pública, como se hace en Europa, las causales de enfermedad, para que no generemos fantasmas. Entonces, una señora y un señor puedan ver que se le informa transparentemente, mire, usted tiene aquí tantas causales de este tipo, tantas causales de esto, y si usted encuentra que hay tres causales que son prioritarias, maternidad, riesgo en la gestación y cuidado de familiar, entonces ahí usted tiene que diseñar otra política, porque eso en una profesión femenina no puede hacerlo con el castigo. Y por otra parte, hay que establecer los contactos debidos con las autoridades médicas que correspondan con el respeto que merece otro profesional como es el médico para hablar sobre estas situaciones y ajustar algunos mecanismos internos que posibilitan situaciones muy atípicas que nadie quiere como las que les describí antes respecto a ausencias muy continuadas. La discusión esta en torno a las certificaciones en realidad es un efecto colateral de la discusión sobre la rendición de cuentas. Allí la ANEP pidió recursos incrementales por 63 millones de dólares. Eso de momento no fue contemplado en el pedido presupuestal que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento. Ahora está esa discusión en la órbita justamente de la Cámara de Representantes. ¿Usted qué visión tiene sobre cómo se ha dado ese debate? Bueno, el debate en primer lugar fue interno sobre los destinos de los montos. Yo no lo voté, pero no lo voté porque no coincido con los destinos, no porque considere que ANEP debe tener o no debe tener ningún incremento, debe tener cero o algo así. Esto conlleva temas porque en la educación no todo es económico, tampoco todo es académico, pero al no condecir con la propuesta de transformación educativa, no me parece adecuado destinar dineros a la transformación educativa. Lo voy a decir bien claro. No todo es económico, no todo es académico, pero se junta. En cuanto a estos millones hay una parte... Pero perdón que haga una... Sí. Si los programas vigentes y los cursos están basados en la transformación educativa, ¿no queremos que den resultado? No, es que a mi modo de ver no lo van a dar. Por esto que traje acá. Pero no darle los recursos para la implementación no supone, digamos, matarla por inanición. Se le puede aplicar al gobierno que no se lo está dando, se le puede aplicar al gobierno que no se lo está dando, pero me resulta... Lo que no entiendo es si uno está en un organismo que tiene un rumbo fijado, si no le damos dinero a ese rumbo, no va a resultar. Bueno, en educación los temas son muy complejos. Uno puede estimar que no va a resultar. Y uno puede estimar que los currículum organizados exclusivamente por competencias van a tener un efecto distinto al que se presupone va a tener. Lo cual no quiere decir que el organismo no haya votado por la mayoría que tiene, que es la mayoría que apoya esa propuesta, estos recursos. Yo los hubiera destinado a otra cosa. Entonces, hay un problema de destinos. Por eso le digo, no creo, no es que crea que debe tener cero la ANEP. Creo que los destinos que la mayoría del codicien le asignó no son los adecuados. Y yo pensé que el tema hoy, les digo, no sabía que era este, era otro. Así que había venido con una cantidad de cosas sobre lo pedagógico. Y había traído un librito fantástico, Pedagogía del Aburrido, de Corea L. Kovic, lamentablemente fallecidos, no muy viejo, donde justamente trata el tema de la educación y la formación de las personas. Esos dicen cosas tremendas. Son argentinos, estaban hablando del universitario, no estaban hablando de ni primaria ni secundaria. Sobre los cambios culturales que se procesan. Hay algo tremendo en este libro que es llegamos a no pasar lista asistencia para que no vinieran. Y venían igual. Y eso dio origen al nombre de la cultura galponil. Hay cuestiones, bueno, yo se los recomiendo que lo lean más allá de que uno coincida o no con lo que dicen. Hay un problema cultural. Hablan de un desfasaje entre lo que la institución espera y la cultura que los estudiantes traen. Y yo no creo, yo no creo. Y es una corriente, pero bueno, indudablemente no es la mayoritaria que eso se solucione con los currículum exclusivamente basados en competencias. Reconozco, por favor, porque los denesios está lleno el mundo que cuando se planteó el currículum competencial puro, que era bastante claro que era puro en los documentos iniciales, hubo toda una movida que determinó que reaparecieran disciplinas y contenidos. Y se los incorporó. Pero fue por... Ahí hay una discusión de si no se... si en realidad eso ya no iba a ser así. Digamos, es contrafáctico. No, no es contrafáctico porque en el documento borrador dice vamos a sustituir la lógica de las disciplinas por la lógica del interés. Estoy citando casi textual. La discusión, si no me equivoco, y usted me va a corregir porque estaba ahí adentro, se dio cuando aparecían, digamos, las mallas curriculares y después aparecieron los programas. Y entonces eso fue lo que... lo dijo su colega, Julián Mazzoni, que en la montaña había parido un ratón, porque en definitiva se entendía cuando aparecieron los programas que no iba a ser exclusivamente competencial sino que el contenidismo seguía presente de otra forma. Bueno, pero usted no puede... es contrafáctico porque usted no puede omitir que hubo un proceso de una intensa discusión donde intervinieron hasta agentes políticos preguntando si iban a sacar las disciplinas o no. No, no es contrafáctico porque fue lo que efectivamente ocurrió. Contrafáctico es decir que no hubiesen aparecido los contenidos en los programas. Contrafáctico es decir que estaban desde el principio y obviar todo un proceso de debate académico incluso debate político. Pero lo que pasa es que las propias autoridades siempre dijeron, y no es por defenderlas, pero es por ceñirme a sus declaraciones, siempre dijeron, en realidad los contenidos no es que vayan a desaparecer, se les va a dar otra mirada a las competencias y eso quedaba expresado en la malla curricular y decían, esperen a los programas y después los programas llegaron y para mí hubo una negociación por debajo de la mesa, por el costado de la mesa y lo que yo les citaba respecto, las negociaciones a veces no son sentarnos y decir vamos a negociar, se negocia de mil maneras, a veces usted negocia, son cinco personas más cuatro, y dónde está esto, y dónde puso el otro, y por qué no está el contenido este, y ha sustituido los contenidos por temas, y vea lo que afirma acá, y comienza un ciclo donde se va revisando cosas, por eso digo que no hay que ser necio en ninguna de las posiciones, yo no puedo negar que reaparecieron contenidos, tampoco puedo negar que los programas de formación docente son los programas de más base competencial y que recibimos, en mi despacho recibí al núcleo de profesores, al núcleo, no a la sala de profesores de psicología, planteando que los contenidos que les pusieron en un semestre no les da el tiempo ni para enumerar el título, y más cuando usted se encuentra con estos resultados, que presentaron aquí resultados generales según niveles de desempeño, en lectura y escritura de estudiantes que ingresan para la formación docente, donde usted encuentra que un 49% tiene problema de escritura y un 35% en lectura, y esto de dónde procede, entonces cuando usted mira esto dice, bueno, a ver, dónde están los contenidos de ortografía, dónde están los contenidos de gramática, pero explícitos, claros y graduados, porque por lo menos algunos creemos que los contenidos deben estar graduados y explicitados, es lo mismo que usted me diga, ¿vio que nadie quedó sin horas? Sí, claro que nadie quedó sin horas, pero la remodelación que se hizo de los talleres luego de presentados fue muy grande, para incorporar a aquellos que quedaban sin horas porque las disciplinas redujeron su caudal y se había generado una modalidad de taller. Ahora, el taller no es una disciplina, el taller es una metodología. Usted podía haber puesto la disciplina con horario y abordado con dos metodologías distintas dentro de la misma base programática. Bueno. Bien. Deysi Iglesias, consejera del Codicén, representación de los docentes, muchísimas gracias por este rato con nosotros. No, un placer. Muchas gracias. Muy amable. Un placer, un gusto.